R.C.N. Televisión presenta las más bellas por Colombia. Muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo desde la linda Cartagena. Se inician así las transmisiones de R.C.N. Televisión, 18 años en el concurso nacional de la belleza. Estamos en piscina, mañana estaremos en fantasía y el lunes en elección y coronación. Y esta tarde cartagenera es especialmente muy, digamos, favorable para mí, porque me acompaña a una mujer muy linda, una mujer inteligente a quien admiro y respeto muchísimo. Es Inés María Zavaraín, mi esposa. Inés María, buenos días. Jorge, gracias por esa bienvenida. Yo también estoy muy orgullosa de poder acompañarnos en esta tarde. La señorita Amazonas. Rosario. Y nos espera una noche muy especial, una noche de moda colombiana. Tendremos a las 23 candidatas en tres destiles diferentes. Primero en traje de calle, luego en traje de cóctel y por último con sus suntuosos trajes de fantasía. En ese último desfile hay competencia a bordo, porque serán premiados los dos diseños más espectaculares y que impacten mucho más. Y nos vería cómo es de importante el vestido con el que llegan vestidas las reinas de Cartagena, ¿no? Lo cierto es que le ponen mucho cuidado. A fin de cuentas, ese primer impacto es fundamental. Pues sí. Rosario del Pilar Caicedo Vega. El traje, titulado Selva Húmeda, fue diseñado como una alegoría a las mujeres indígenas de las selvas del Amazonas. Elaborado en dos piezas, imitación de piel de cigarrillo, bordado en semillas de árboles. El tocado con plumas de paisán está inspirado en las exóticas aves de esta región. Su diseñador, Jaime Arango. Tenemos ahora a Paula Andrea Betancur Cárdenas, la señorita Antioquia. Selva es el nombre que lleva este traje que hace una alegoría al exotismo de las selvas colombianas. Rebordado completamente a mano, con lentejuelas craqueadas, negras y doradas. Lleva un body en tulle stretch, color piel, complementado por una capa, imitación piel de cigarrillo en la meoro. Un diseño de John Miraca. Ahora está con nosotros la señorita Atlántico, Carla Margarita Castillejo Gutiérrez. Luce el traje Carnaval de Barranquilla. Estilización realizada en paillete negro, recamado en puntos de cristal. Bordeado en flores tradicionales, con boleros plizados, que envuelven el cuerpo y terminan en espiral. Acompaña el diseño un suntuoso tocado. Un diseño de Alfredo Barrata. Tiene ahora a pasarela Esther María Jalilí García, de Bolívar. Filigrana Mompocina es el nombre del traje que empleó más de 300 metros de hilo de oro. Con un marco de mariposas, corazones y flores, se presenta la más real réplica de una pieza de filigrana mompocina. Un diseño de Hernán Zajal. ¡Gracias! 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 Concurso Nacional de la Belleza. Cartagena de Indias es, como todos los años, la capital de la belleza colombiana. 23 hermosas mujeres logran, una vez más, el milagro de vincular a las diferentes regiones del país. Pero en esta ocasión no solo queremos que la belleza sea la protagonista. RCN y el concurso quieren que la paz se haga presente, que sea una noche de paz para Colombia. Es el mandato de todo un país y es el deseo de las 23 candidatas a señorita Colombia esta noche aquí en vivo desde Cartagena. Dedicamos esta transmisión a los millones y millones de colombianos de bien, que lo único que anhelan es vivir en paz. Esta es sin duda la fiesta más alegre, la más grande que hay en Colombia. Por eso queremos aprovechar que todos ustedes nos están viendo para enviar un mensaje de paz. Y para que esta fiesta, de verdad, la alegría de la belleza, esté a nombre de la paz. Y en nombre de la paz, aquí están las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. En interpretación del coro y grupo de cámara del Conservatorio de Música Adolfo Mejía, de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. ¡Gracias! 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 Por eso, logramos una función muy moderna entre dos bailes típicos de las costas colombianas. Por un lado, el currulama, que es el baile de rumba de la costa pacífica, y por el otro, el mapalé, el baile romántico de la costa atlántica. La música es de dos jóvenes con gran talento, Nathalie Novoa y Carlos David Burbano. La coreografía es de Pedro Alfonso. Y el vestuario fue diseñado por Diego Guarnizo, y realizado por Flor Alba Sabogay y Mario Montealegro. Pues con la participación del ballet de las Américas de las 23 candidatas al título de la señorita Colombia, y la actuación especial de Claudia Elena Vázquez, nuestra actual soberana, aquí están, señoras y señores, esta coreografía que hemos denominado Las Más Bellas por la Paz. 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 Llegó la Paz. Las Más Bellas por 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 la Paz. La Paz. Las Más Bellas por la Paz. ¡Atlántico. La Paz. Las Más Bellas por 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 la Paz. Bolívar. Las Más Bellas por la Paz. Las Más Bellas por la Paz. Las Más Bellas por la Paz. A la hora de hacer deporte, Ester María prefiere el balonmano. Calda. Claudia Patricia Ramírez Ángel. La señorita Caldas tiene 20 años y 1,75 de estatura. Cursa séptimo semestre de terapia respiratoria. La señorita Caldas tiene 20 años y 1,75 de estatura. Cursa séptimo semestre de terapia respiratoria. Claudia Patricia fue durante siete años integrante de la selección Caldas de patinaje artístico. Cartagena, distrito turístico. A la hora de permitir que puedan poder emplear un 40 de arroz. Antes TV sóloitudreichais de terapia respiratoria. El diámetro se encuentra dando una gran 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 foi. El diámetro se encuentra, el diámetro está en波 de acting. Viviana tiene 19 años y su estatura, unos 70. Cursa sexto semestre de psicología. Aunque considera que no tiene muy buena voz, lo cierto es que le encanta cantar. ¡Cantareza! 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 Isabel Murillo Bedoya La señorita Caquetá tiene 19 años y 1,75 de estatura Cursa tercer semestre de secretariado auxiliar contable A Isabel le encanta escuchar música y su género favorito la música romántica Córdoba A Isabel le encanta María Luisa Dajer Bargui María Luisa tiene 22 años y mide 1,72 de estatura A Isabel le gusta el teatro y la pesca Cundinamarca Cundinamarca Rocío Alexandra Bernal Pajardo La señorita Cundinamarca tiene 24 años y 1,78 de estatura Es odontóloga A Rocío Alexandra le encanta ir a cine y escuchar las canciones de Silvio Rodríguez Chocó Els ministrellان Las militares Las militares ¡Gracias! Angie tiene 20 años y mide 1,76. Actualmente cursa cuarto semestre de ingeniería industrial. Angie practica el baloncesto a nivel competitivo. Guainía. Claudia Isabel Cruz Castillo. Claudia Isabel tiene 24 años y mide 1,70 de estatura. Actualmente cursa sexto semestre de odontología. A Claudia Isabel le gusta leer sobre temas espirituales. ¡Gracias! 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 Estos candidatos han desfilado ante sus pantallas y ante el jurado. Pero es hora de ver cómo van las cuentas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cundinamarca en primer lugar con un puntaje de 8,96. Le sigue Chocó con 8,85. En tercer lugar está Atlántico con 8,76. Antioquia con 8,74. Y en último lugar Amazonas con 8,51. Ya regresamos con ustedes con la presentación en traje de baño de las candidatas a Señorita Colombia 1997-1998. Guajira. Rosana Cecilia Redondo Solano. La señorita Guajira tiene 23 años y mide 1,78. Rosana es ingeniera electrónica. ¡Gracias! 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 Rosana dedica largas horas de su tiempo a navegar en Internet. ¡Gracias! 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 Y continuamos en vivo desde Cartagena, donde la competencia está bastante reñida. Bueno, la competencia de las candidatas y la competencia de las barras, porque yo no creo que aguanten dos horas que nos quedan gritando aquí los departamentos. ¡Gracias! Han venido de todo, desde el Amazonas hasta el Atlántico, de San Andrés, de Antioquia y del Valle, de todas partes de Chocó. Todos presentes, apoyando a las 23 candidatas que siguen en el desfile en traje de baño en Terizo, ¿no? Y el de dos piezas que estamos viendo en los pregrabados de RCN Televisión. ¿Continuamos? Continuemos con nuestro nuevo bloque de candidatos. ¡Al agua, patos! Le llegó el turno a Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo y Risaralda. La marea sube cada vez más. ¡Huila! María Paola Mejía Suárez. ¡Huila! 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 A María Paola en vacaciones le gusta practicar deportes náuticos, especialmente el esquí. Magdalena y Santa Marta, distrito turístico. María Alexandra Sánchez, Díaz Granados. Esta linda Samaria tiene 22 años y mide 1,74. Cursa primer semestre de administración financiera. Alexandra también es aficionada al internet y a montar a caballo. Magdalena. ¡Meta! ¡Meta! Shirley Cecilia Parralara. Su edad, 23 años. Su estatura, 1,73. Shirley Cecilia estudia octavo semestre de administración de empresas. Shirley también es aficionada a la equitación. Nariño. Alexandra Viviana Andrade Ortega. Alexandra tiene 20 años y mide 1,76. En la actualidad cursa segundo semestre de comunicación social. La señorita Nariño considera que tiene talento para el modelaje y para la actuación. Uruguay es un 한 segundo semestre de administración. ¡Meta! 참la! Otomayo. ¡Gracias!